El Centro Cultural Jacobo Jarotean es un recinto recientemente inaugurado lleno de historia, cultura y arte. Un proyecto impulsado por el actual alcalde de Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes. En entrevista, el director del Centro Cultural nos comenta su historia y con qué cuenta este centro. Bienvenidos al Centro Cultural Jacobo Jarotean del Zumpango del Río Guerrero, que a raíz de la llegada del maestro en ciencias Pablo Higuera Fuentes, trabajamos el proyecto para crearlo, que consiste en una primera parte en devolver el estado original a la antigua casona, que precisamente construyó Don Jacobo Jarotean allá en el año de 1904. Aquí funcionó el ayuntamiento municipal por décadas y se fue, pues digamos que modificando la estructura original. El maestro en ciencias Pablo Higuera Fuentes, muy preocupado por la preservación de la historia, por la cultura, por las artes, nos pidió que trabajáramos un proyecto que generara primero una gran identidad entre los ciudadanos, entre los niños, las niñas, que colaborara para reconstruir el tejido social tan debilitado y tan necesario en este momento. Es así como le dimos forma a un amplio grupo de personas profesionales en diferentes ramos de la ciencia y de las artes y decidimos aperturarlo el pasado 18 de diciembre. Por supuesto, nuestro principal expositor en la sala de exposiciones es Nicolás de Jesús, uno de los artistas más importantes de México y, por supuesto, de Guerrero, nacido en este municipio, en la población de Ameyaltepec. La Iglesia Católica, la Parroquia de Santiago Apóstol, nos hizo favor de ponernos en comodato alrededor de 30 obras de arte sacro que tienen en promedio más de 100 años de antigüedad y que nunca habían sido exhibidas. El proyecto consiste básicamente en contar con salas de exposiciones, para lo cual tenemos cuatro, la sala de conciertos que tiene capacidad para 100 personas, un archivo histórico municipal y una sala de historia municipal. Adicionalmente, tenemos dos espacios abiertos y el patio central en donde se llevan a cabo diversas actividades. Es decir, que tenemos un gran espacio para que los creadores, para que la comunidad cultural pueda traer su obra, pueda traer su creación. El Centro Cultural Jacobo Jaroteán, además de ofrecer funciones a la comunidad, se ofrecen talleres de iniciación artística como piano, guitarra, flauta, violín, percusiones y coro y partidos los sábados y domingos, donde se encuentran ya 150 niños recibiendo estas clases totalmente gratis. Al día 11 tendremos actividades aquí en el Centro Cultural, en la sala de conciertos a las 11 de la mañana. Tendremos la conferencia, la resignificación de la danza de los tlacololeros como ritual de petición de lluvia. Somos un pueblo que vive y que baila en torno a la danza de los tlacololeros, que son los sembradores precisamente, y poco sabemos del significado. Entonces estaremos escuchando una investigación muy seria en este sentido. El mismo día 11, a las 7 de la tarde, en la sala de conciertos, tendremos un recital de piano del maestro Jesús Emanuel García Sales, también originario de Zumpango, muy joven, egresado de la Escuela Nacional de Música, y estará cantando para él también un destacado artista originario de Zumpango, Alberto Sales también, quien es cantante barítono y que lo estará acompañando precisamente en este concierto. Tendremos por otra parte un evento de Tuna Universitaria de Rondallas, es una callejoneada por las principales calles de esta ciudad el día 10, y cerraremos el día 13 con un encuentro de bandas de música de viento. Las tradicionales bandas de chile frito, como les conocemos en este pueblo y en esta región, estarán cerrando los eventos del Centro Cultural Jacobo Jaroteán, en el marco de la Feria de la Candelaria, pero además habrá muchos eventos más que son organizados propiamente por el Ayuntamiento Municipal, como es el Teatro del Pueblo, como son algunos jaripeos, y pues hacemos la más cordial invitación a todos nuestros amigos, a todos los guerrerenses que nos escuchen y que nos vean para que nos visiten. Es una de las ferias tradicionales más antiguas, estamos cumpliendo este año 170 años de llevarla a cabo, y el maestro Pablo Higuera Fuentes ha invertido de manera muy importante, está tratando de ofrecer espectáculos de calidad y, por supuesto, impulsar a la cultura y a las artes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!